Momento de deportes, nos metemos con el fútbol, Maximiliano Steinmann. Novena fecha. La mejor de todo el campeonato, sin duda, 33 goles. Fue lo que dejó justamente esta jornada del torneo inicial. Newell sigue como único puntero y es más, sin poder ganar, pudo estirar la ventaja. Los grandes ganadores de la fecha, sin duda Racing, que humilló a San Lorenzo y lo dejó más incendiado que nunca y se prendió en la pelea. Y River, que también goleó en Sarandí, salió de la zona de descenso. El resumen, que no más destacado en este informe. Pocah iba por la punta ante San Martín de San Juan, pero chocó ante sus propias limitaciones y no pasó del empate ante el equipo Cuyano. Esquiab y le hizo penal a Osorio y zafó de la roja. Después malogró un penal a favor, mano de Caprari y expulsión. Pero se sacó la mufa con un derechazo a la red. Y la gente también se sacó la mufa. Con el empate, consumado, pidió a gritos por Riquelme y despidió a Falcioni a puro insulto. Ni los cuernitos ayudan a Julio César. Obviamente, imaginate, con once estaban cerrados, con uno menos se hace muy difícil. Pero creo que tuvimos situaciones, tratamos de tener paciencia y no pudimos centrarle, obviamente. Sí, un punto bárbaro para nosotros que lo necesitamos. No es una alegría completa, pero bueno, empatar en la cancha de Boca no está mal también. El hecho de que te hayan arrojado quizás alguna botella o hasta que te hayan salivado, me parece que quizás merece... No, tiró un papelito, sí, pero está bien. Es la manifestación de la gente. ¿Pero crees que puede llegar a tomarse como que está dentro de los parámetros? No. Yo digo que jugamos para un gran segundo tiempo, donde manejamos durante todo el segundo tiempo la pelota. Y no logramos ser lo profundo que queríamos. La gente se expresó a favor, en cierta manera, o nombró a Riquelme cuando vos te estabas retirando. ¿Qué opinás de eso y qué interpretás de ese mensaje? Ah, que... de eso no opino. Es la manifestación de la gente, me parece perfecto. No más. El que se desahogó de lo lindo fue River. Gran goleada 4 a 0 en Sarandía ante el campeón Arsenal con Leo Poncio como estandarte y el abrazo fraternal de todo el equipo con el DT, Almeida. Como broche, gol del Chino Luna y doblete de Funes Mori. Una semana de paz en Núñez.